Hola, hola, ¿cómo están? YouTube, el día de hoy. El día de hoy, quiero hablar solamente de este perfume. Daisy de Mark Jacobs. Les voy a decir las notas rapidito aquí. Tenemos este perfume que es de fresa, hojas de violeta, gardenia, toronja, rosa y jazmín. Es un perfume muy fresco, a mí me gusta mucho. Lo tengo ahora como la estrella de la semana. Aquí lo tengo en su cajita de cristal. Y pues solamente quiero decirles, este perfume ya lo tengo por tiempo. Lo he usado más o menos hasta ahí. Es un perfume de verdad que muy delicioso. Esto, más o menos dura en mí como 7 horas sin que lo tenga que reaplicar. 7 horas más o menos. Y la estela es buena. No puedo decir que es lo mejor. Tú sabes, como un Chanel de verdad. Pero es buena. Mark Jacobs, creo que este es el que tengo. Tengo una muestrecita de otro, pero este es el que tengo en la botella grande. La cajita de este no la tengo. La verdad no sé qué pasó. Pero es de 3.4 onzas. El 100 mililitros. Aquí tiene toda la información abajo. Como pueden ver, es un perfume con una botella bien femenina, bien veraniega. Muy bonita y refrescante. Les quiero decir que aquí está. Me gusta mucho el aroma. Como les digo, creo que la razón que me gusta mucho este es por la violeta. Me gusta mucho cómo huele la violeta. Entonces aquí está. Este es el... La estrella de la semana es el perfume que voy a usar esta semana. Que estamos a 29 de julio del 2019. Y este es el que voy a usar por toda esta semana. Empezando con hoy que es domingo. Hasta el viernes y el sábado voy a usar otro. Así es de que nada. Espero que les guste. Si tienen algún comentario, opinión sobre este perfume, pues me encantaría saberlo. ¿Qué opinan de él? Como les digo, se me hace muy femenino. De verdad que muy fresco. Muy de verano y primavera también. Pero pues ahorita aquí donde yo vivo es verano. Y pues sí, me gusta mucho este perfume. Y como les digo, pues miren la botella. ¿Qué se puede decir? Es como estar en un jardín de flores. Es algo muy, muy lindo. Una presentación de verdad que muy bonita. Pero pues el líquido obviamente dorado es excelente. Es exquisito, muy suave. Y también quiero decir que tiene su elegancia. Tiene una elegancia muy particular. Que no agobia a nadie. Y como saben, pues para mí los perfumes son un arco iris transparente mágico. Son la esencia de la luna con un poquito de sol escondido. Espero que les guste este pequeño video. Que no es una reseña completa. Pero ahí están las notas que les compartí. Y espero que me dejen un comentario. Y un dedito arriba si les gusta. Gracias por pasar al canal Esencia de la Luna, Sense of Moon. Y hasta el próximo video. Gracias.